Juan Carlos Araduz, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias. Nos toca, tenemos coincidencias un poco porque los periodistas, y en el caso mío, los consultores de comunicación, tenemos ese tema de la facturación como algo que se nos atraganta un poco en la garganta. ¿Cuál es la razón principal por la cual los abogados y las profesiones liberales se podrían oponer, como lo están haciendo, a este tema de la facturación electrónica? Gracias por la invitación y un placer estar aquí en este espacio. Bueno, yo creo que los abogados desde el primer momento en el que se aprobó esta ley coincidían en que la forma en la que se estaba legislando entraba en contradicción con el artículo 40 de la Constitución. Y básicamente es por lo siguiente, ese artículo 40 describe que las profesiones liberales, los artesanos, los artistas y quienes ejercen un oficio, solo pueden ser regulados en determinadas materias, como lo de salubridad, colegiación, y unos temas muy concretos, y ninguno de ellos describe que este tema del cambio de método, porque en realidad es un cambio de método, porque coincidimos en que todos tenemos la obligación de facturar. Lo que no puede haber es una obligación que trae consecuencias. Y aquí viene el punto de por qué se estaría en desacuerdo. Pretender confundir a los profesionales liberales con el comerciante trae un error consigo, porque si usted lee la ley, usted encontraría que hay sanciones que implican, inclusive el cierre del establecimiento, cuando usted jamás va a poder cerrar la oficina de un abogado. El Estado no tiene la posibilidad de intrometerse en el ejercicio de una profesión, como lo es en el caso de los abogados, médicos, etc. Entonces usted ya tiene de raíz una contradicción con la naturaleza de la actividad. Esa contradicción es la que entonces determina que la legislación fue mal hecha. Ese mal hacer es el que obviamente se ha entrado en disputa desde el primer momento en el que el colegio de abogados, en el momento en el que yo fui presidente del colegio, interpuso una primera demanda y ahora bajo la presidencia de Maric Sacedeño se ha interpuesto una segunda demanda porque se ha insistido y se persiste en que ese error debe ser subsanado y por eso simultáneamente a las demandas se presentó una iniciativa de ley que pretendía corregir. Obviamente las autoridades no han tenido la sensibilidad de mirar a este grupo porque es un grupo importante, es decir, no solamente los abogados, sino todos los que ejercen una profesión, pero están los artesanos y los que ejercen un oficio como plomeros, albañiles, etc. Es decir, hay un segmento de la población que materialmente esta norma no puede ser aplicada y al final del día se transforma en una norma que va a traer consigo que no puede ser aplicada. Para entender un poco esta situación, ¿qué se le pide a través de la facturación electrónica? Además del registro, obviamente, de la transacción económica. ¿Se le pide información personal? ¿Se le pide algún tipo de dato que atienta contra la seguridad de esa persona? ¿Qué es lo que está pasando específicamente con esto? Y Einar, es un tema muy importante porque trae consigo el debate más de fondo. He explicado las generalidades, pero hay consigo otras características de este tema. Por ejemplo, el tema de la facturación electrónica implica transmitir la identidad del cliente en tiempo real y la naturaleza del servicio y el porqué. Es decir, si tomásemos como referencia un médico en donde atendería todo tipo de enfermedades, pero que de manera sensible, por ejemplo, alguna enfermedad contagiosa o simplemente que alguien quiere mantener en reserva, el Estado podría empezar a acumular esa información porque es el porqué del pago de esos servicios. Exactamente. Y surge entonces la preocupación de que el Estado no tiene la capacidad de resguardar los datos porque el tema de la protección de datos en nuestro país es un tema apenas incipiente en el tema de poder garantizar esa seguridad. Y hay casos en otros países en donde las bases de datos son robadas y esa exposición obviamente trae consigo que la preocupación ciudadano por la intimidad, por la confidencialidad y por simplemente el derecho a preservar su propio nombre. Cada quien deba tener una preocupación y eso también fue planteado en su momento que simplemente el Estado no es el mejor receptor de información porque en este país es comprobado que los datos se utilizan de forma incorrecta y esa preocupación va consigo entonces en el caso de los abogados. Hombre, hay consultas que se reciben en un despacho de abogados que simplemente deben quedar en eso, en una consulta que no va a reportarse de una manera en que nadie determine por qué consultar a un abogado porque la naturaleza de los casos civiles, penales, comerciales, de familia implica un resguardo adicional. Anteriormente al tema de este cambio de modelo lo que los abogados realizábamos era aportarle al contador toda la información y el contador simplemente constataba la realidad de cada soporte y el contador es el que preparaba la declaración, es decir, se resguardaba en un particular que es un profesional liberal como el abogado el que era el custodio de lo que realmente representaba la actividad profesional. Esto tiene que ver con la recaudación fiscal, cómo lograr ese equilibrio entre recaudar los fondos desde el punto de vista fiscal que conlleve la protección de datos de ese cliente. Lo primero tendría que ser que el Estado tiene que dar con hechos concretos y reales de decir que el segmento de profesiones liberales es el que causaría falta de fondos en las finanzas públicas. Es decir, esa información simplemente no es real en atención a que los profesionales de este país, todos los que ejercemos por cuenta propia diariamente somos sujetos de controles y somos sujetos de todo tipo de supervisión porque simplemente lo que se recibe es para la economía familiar y no es para el desarrollo de ninguna actividad de carácter empresarial. Esa particular situación es la que determina una diferencia y la diferencia es la naturaleza del servicio. Las profesiones liberales cuando fueron resguardadas y protegidas en la Constitución lo era porque los profesionales cumplían un rol de soporte a actividades que el Estado no podía realizar y esa protección debía de alguna manera resguardarnos de las intromisiones principalmente y en el caso de los abogados es muy delicado y que tiene que ver ahora con este tema de las últimas críticas que se dan de la magistrada presidenta a los abogados. Es decir, el ejercicio de la abogacía es una actividad que por más contradicción que usted pueda tener usted no la puede cuestionar porque los abogados estamos en este país para ser niveladores, niveladores de un Estado imperfecto, niveladores de la ausencia de controles reales en materia de justicia, niveladores en la forma en la que hay que enfrentarse al poder público y ese enfrentamiento implica que usted no pueda pretender entrometerse, es decir, la labor del abogado está para garantizarse bajo la independencia. Esa independencia es la que obviamente nadie puede permitir que haya una intromisión y la facturación electrónica, las declaraciones de la magistrada presidenta y cualquiera que pretenda aminorar el ejercicio de la abogacía o de un abogado en lo que es la opinión pública, todos deberíamos rechazarlo porque el valor del abogado solamente se mide en la medida en que alguien necesite y esté pidiendo auxilio y necesite que alguien con esa fortaleza y esa capacidad de cuestionar a lo público pueda ejercer libremente y todos deberíamos sentir... ¿Cuál es la experiencia a nivel mundial o internacional con relación a este tema de la facturación electrónica en las profesiones liberales o la abogacía en el caso de...? Lo que nosotros no podríamos compararnos es porque podríamos decir que no existe en ninguna constitución del mundo la protección que se garantizó en el artículo 40 de nuestra constitución, es decir, nosotros tenemos un articulado constitucional garantista que protegió y resguardó a los profesiones... Es la única constitución... ...que garantiza que los profesionales liberales estarían sujetos a regulaciones muy concretas, es decir, nuestro proteccionismo constitucional es el que nos diferencia como para no entrar en una conversación de decir es que en Costa Rica sí se les impuso la obligación, es decir, usted si quiere crear el mecanismo tiene que adaptarse a la norma constitucional y la norma constitucional... ...que los estados tienen el deber de recaudar sus, digamos, sus ingresos a través, entre otras cosas, de impuestos. Tal vez el caso de los abogados, que estamos enfocándolo ahí, sea particular en el tema de la confidencialidad, etc. Pero yo veo, digamos que es lógico, que el estado quiera recaudar en aquellas profesiones liberales como los plumeros y otros que persiguen un ingreso y que, como todos los demás, deberían pagar algún impuesto por sus honorarios. Entonces, ¿usted no está de acuerdo en eso, que el estado pueda llegar a recaudar impuestos a estas profesiones que sí perciben ingresos y que deben ser lavados de alguna manera? Lo primero es que deberíamos partir de la base que el estado estaría, digamos, con un listado de actividades que no tributan. Es decir, bueno, es que existen 100.000 albañiles en el país que no están tributando, eso requiere una data objetiva. Es decir, hoy día lo que se cuestiona es el cambio de método. Es decir, usted, voy a tomar el caso de los artesanos, que en su momento nos planteaban preocupaciones muy directas de decir, oye, si yo tengo que vender 100 chaquiras al mes y cada una me representa un dólar y tengo que emitir una facturación y luego de cierto tope la plataforma me va a cobrar la cantidad de factura para mí no es rentable porque el artesano vive de una economía de subsistencia. Es decir, cuando usted entonces pierde el foco de lo que pretende regular imponiendo modelos, y aquí viene la confusión, es decir, usted no puede adaptar las reglas de lo comercial y del comerciante para actividades que por su naturaleza simplemente requieren un especialísimo tratamiento. Ese especialísimo tratamiento es el que simplemente hoy día el querer homologarlo todo trae esta contradicción. Y no hubo una conversación previa entre los gremios y el Estado, el gobierno, cuando esta norma se pretendía introducir. No, no, se cuestiona el carácter inconsulto. Simplemente esa norma no fue consultada, no fue presentada y ningún sector profesional podría decir que fue consultado de manera previa o que dio su consentimiento para adoptar un modelo. Pero vuelvo y repito, o sea, si nos concentramos en el mecanismo de facturación electrónica como imposición, todos lo vamos a rechazar. Pero si usted como Estado lo que me dice, bueno, es que yo quiero auxiliar a mis artesanos, a mis profesionales para que tengan mejor calidad en la prestación del servicio, mejores controles administrativos y mejor plataforma, esa es una conversación que no entra en el mundo de las sanciones, es decir, entra en el mundo del perfeccionamiento. Y en el mundo del perfeccionamiento nadie va a negar que todos debemos crecer, todos debemos mejorar. Sin embargo, cuando usted trae consigo una carga de supuestas sanciones aplicables al profesional, al artesano, a los artistas, usted simplemente va a entrar en una contradicción porque yo debo defender mi espacio con el que simplemente mi actividad está cercenada porque ningún funcionario y todos los funcionarios que abandonan su cargo luego se refugian en los gremios, se refugian en las actividades profesionales y vuelven a ser portastandarte de estas mismas defensas. Es decir, hoy día los profesionales levantan su voz simplemente defendiendo su marco de existencia, su naturaleza con la que cada quien ejerce su arte y sería simplemente tu estado en lo tuyo y yo en lo mío y en mi espacio, usted me garantiza independencia. Tal cual, señor Juan Carlos. Yo diría que la sensatez o la asamblea legisla, que sería la vía más rápida, excluye a los profesionales, coloca eso como una actividad voluntaria, es decir, como una actividad voluntaria nadie va a entrar en contradicción y entramos en el mundo del perfeccionamiento, o la segunda será que la corte emita una sentencia de inconstitucionalidad y esa sentencia haga que la norma desaparezca. Señor Juan Carlos, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, lastimosamente nos hemos quedado sin tiempo, igual súper valioso todo lo que nos está contando de los diferentes puntos, que obviamente a ustedes como abogados les inquieta. Muchísimas gracias.